Tras el fallecimiento de Doña Socorro, recordamos la canción que Cristian Castro le dedicó En vida a su abuela, durante el lanzamiento de su disco mi amigo el príncipe Cristian Castro Contó a don Francisco que la presencia de mi abuela siempre va a ser muy especial en mi vida Siempre va a ser mi corazón de oro luego de enlazarse con Doña Socorro en el programa del presentador Y es que Cristian había escrito el tema mi bien amada y yo dedicado en vida a su abuela Con quien pasó grandes momentos en un famoso hotel de Acapulco, memorias que sirvieron de inspiración al cantante Mi abuela y yo teníamos una cita siempre en el hotel, el presidente de Acapulco Y realmente fueron los días más bonitos de mi vida Describió Cristian en el programa, uno de los pocos que logró tener la presencia de Doña Socorro en 2013 Abuela, yo nunca podré olvidar quien me cuidó, quien dio su vida Siempre serás mi adoración y frente al mar de aquellos días mi bien amada y yo Entre tus brazos soy feliz querida abuela Reina mía, lo que a tu lado yo viví fue lo más grande para mí Yo solo pido estar así eternamente junto a ti Dice el tema que compuso a su abuela Doña Socorro Yo conservo todas las cosas de ellos, el más mínimo detalle yo lo guardo Contó Doña Socorro en dicha entrevista Pues era fiel admiradora de su hija Verónica y su nieto Cristian Castro Quien lograba sacarle una sonrisa con sus ocurrencias ¡Gracias!